La legal entrega de despensas y materiales y se reanudan de manera legal y transparente por general el proceso. Pero, número uno, lo que se ocupa es que hagan público el padrón de previsión. Ese padrón de previsión lo solicitamos en días pasados por medio del Instituto de Acceso a la Información, situación que no nos ha sido negado y que, en principio, lo que pediríamos es que se suspenda. Esto de las despensas es lo que denota una desesperación, al igual que la participación del gobernador en campañas el pasado domingo. Hemos visto cómo, incluso en la banqueta, acá en el 17, vi algunas fotografías donde el frente del Palacio Municipal, candidato, adelante, entregando el frente del Palacio Municipal, entregando de a dos y de a tres cajas los coordinadores de campaña y los operadores del PAN, así mismo en todos los municipios, haciendo entrega, pues, las primeras fotografías y videos a los que tuvimos acceso. Pues, si traían cierto orden, pedían la credencial del elector, entregaban la despensa, les decían que este era un apoyo del gobierno del Estado, pero en los últimos días, pues, ya vino mucha desesperación para deshacerse de todas las despensas que tienen en Bodeja, que también, como muchos de ustedes han dado cuenta, Bodeja repleta de despensas y que, pues, andan ahora sí que dilapidando este apoyo social y que lamentamos mucho que en casi dos años de gestión no se acordaran de poder otorgar estos apoyos sociales y casualmente, una vez que inicia el proceso electoral, se acuerdan de que hay esa posibilidad y empieza, pues, la destrucción de estas propiedades. Ese es el punto número uno. El punto número dos, exigimos que se apartele la Policía Estatal y la Policía Ministerial a partir del sábado, dado las situaciones en las que han ocurrido el allanamiento de la casa de Tony Rivera y Mago Morelos, que es el actual alcalde de ese municipio, la detención de un operador, que es el líder juvenil en Manti, por andar distribuyendo propaganda, la detención que hicieron de un servidor en el municipio de Cipotenca por parte, pues, de una patrulla con centro, policías estatales, cubiertos, en fin, y que, pues, por demás, estimamos que estas acciones no son hechos ayudados, es parte, pues, de una orquestación del gobierno del Estado para utilizar a la Policía Estatal como parte del grupo de choque que puede, o supondríamos que podría estar incurriendo en actos ilegales ese día de la jornada electoral. Y por esa razón estamos pidiendo que se acuartelen a partir del día sábado. Hemos pedido también que cese el hostigamiento a empresarios no afines al PAN, empresarios que han sido presionados por parte de la Secretaría de Finanzas cerrando negocios, particularmente hay denuncias en la Marina, COEPRIS, que si te falta el distinguidor, te cierro el negocio también, en fin, una serie de acciones que las instituciones del gobierno del Estado han estado llevando a cabo en este proceso electoral. Y también solicitar que cese las presiones a los empleados públicos y seguramente muchos de los aquí presentes tienen algún familiar que trabaja en el gobierno del Estado o tienen algún amigo que recibe algún apoyo social. Y seguramente en una situación penal, pues, han debido escucharse comentarios que el PAN se está exigiendo que si no les dan la fotografía del voto, los van a correr del gobierno, los van a cambiar de ascripción o les van a quitar los apoyos sociales. Esta situación, pues, por demás, a todas luces, es ilegal que en esta parte citamos en su momento al IE, al IETAM y posteriormente al otro lado al IE, el asunto de la prohibición de los teléfonos celulares en las casillas electorales. Hemos, en esta parte, pues, también pedido que se detengan las acciones de intento de compra. También seguramente, no sé si lo tienes ahí o dices, anda usted a mi cuenta. Gracias. 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 Gracias.